Buenas gente de YouTube, seguimos grabando Capitán of Industry, estamos en directo Plataforma morada y con un calor De la hostia, así que venga Vamos a ponernos en pantalla completa Ahí estamos Y vamos a darle caña a esto, vale, ya descubrimos cual fue el error De la energía, vale, fuera de cámara Fuera de cámara justo cuando ayer terminamos de grabar Ya me di cuenta con el error de la energía El error de la energía, os lo voy a contar y ya verás que gracioso Porque ayer 45 minutos diciendo Esto está mal, es un error del juego, no es ningún error del juego No sé si alguien en los comentarios de YouTube se habrá dado cuenta Del vídeo anterior Pero si no, no pasa nada, es, vale También yo por mi forma de decirlo, incentivaba que nadie se diera cuenta La cosa es que Esto genera 6 de energía cinética Cada uno, vale, 6 de energía cinética Cada uno, y esto produce 2 de electricidad con 3 de energía cinética Vale, no es 2-2 Es 3-2, por lo tanto si realmente Son 3, vale, cada uno De estos solamente puede alimentar 2 Y este tiene 2 más, vale Se ve que yo hace tiempo cuando volví a mirar Esto me di cuenta que solamente tenía 2 Y dije, hostia Si tengo 2, no mire aquí, vale Tengo 2 Y mi cabeza, esas matemáticas mías increíbles, infalibles que tengo Dije, ah, pues si solo son 2 2, 4, 6, 8, 10, 12 Tengo que poner 2 más Y puse 2 más, vale Así que esto fuera No tiene ningún sentido esto aquí, vale Esto está mal, mal Todo mal, vale Ahora sí que irá bien Ahora seguramente sí que irá bien Porque ahora el vapor va a dar de sobra Ahí está Ahora no se reparte entre el resto Ahora sí Ahora sí Ahora voy a despausar esto Voy a despausar esto, vale Y debería funcionar, eh A ver Vale Debería funcionar Vale, ¿veis? Ahora sí Ahora sí Aún así vamos justo, eh Hay que aumentarlo Pero, hey Hay que aumentarlo Pero de momento ahora sabemos cuál era el problema, ¿no? ¿Veis? Ahora sí Se estaba repartiendo el vapor entre todos los demás Y digo, tío, no tiene sentido No va bien esto, ¿vale? Y este son tres cada uno ¿Vale? Seis cada uno Tres cada uno Ya está Lo suyo ahora Copiar esto Voy a clonar Ponerlo aquí Y ya tenemos para otro chorrozo ahí de energía otra vez Y solucionado Esto es perfectamente ampliable hasta la derecha De hecho Puedo copiarlo y pegarlo todo prácticamente Porque A ver O podríamos poner torre de las gordas Ah, no, todavía no tengo torre de las gordas Oh, shit Bueno, pero ahora sí, ¿vale? Claro Esta línea azul me estaba contando Esta línea azul me estaba contando La energía máxima que puedo generar Pero claro, si no le meto vapor Pues no voy a generar nada Dice Caledoro El error de energía es que es pública Si fuera privada funcionaría mejor Eso dicen los liberales Bueno A ver Ahora solo necesitamos que vaya esto bien de madera, ¿eh? Lo mismo esto Hay que aumentar lo de level Porque lo veo esto un poquito ¿Eh? Lo veo un poco agobiado esto A ver, vamos a aumentar esto de nivel Ahí A ver si ahora entra un poquito más rápido Ahora sale dos en dos Pero claro, dos en dos no llega hasta que no esté por aquí Está por aquí Quiero ver si cambia algo Y... ahí Ahí está saliendo de dos en dos Perfecto A ver, ahora sí, ¿no? Vale, esto no para Esto crea 24, 24, 24 En principio es exactamente esto 48 Claro, tres líneas y 48 Vale, bien Vale, se ha saturado Perfecto Buah, se ha saturado Impresionante Se ha saturado tanto Que se acaba hasta aquí la madera, tío ¿Viste qué dice? No puede encontrar un destino ¿Qué dice, loco? ¿Cómo que no puede encontrar un destino? ¿Cómo que no? Que no se puede mover de ahí ¿Por qué? ¡Ey, ey, ey! Que se ha quedado encerrada la gilipollas ¿Esto es en serio? Hostia, tío Esto es... Esto es muy grave, tío Ha plantado un árbol delante Y se ha quedado encerrada ¿Qué te parece? Mirad esto, ¿eh? Mirad qué maravilla Mirad qué maravilla Capitán de Fiense Ha plantado un árbol delante Y se ha quedado encerrada la máquina ¿Qué os parece? ¿No os parece una puta fantasía esto? O sea, a mí me parece impresionante Te juro que a mí esto me parece... Vamos Voy a copiar esto, ¿vale? Voy a copiar esta torre La voy a poner aquí A ver si la pongo aquí La estoy poniendo fuera de esto La estoy poniendo un poquito fuera Pero creo que por aquí Por lo menos podrá salir, ¿no? A ver Tengo por aquí Aquí tiene el leal A ver Si le quito esto del lado En principio sí, ¿no? En principio sí Vale Ahí ya sé Vale Esto fuera Ahora Bueno, vamos a poner esto aquí Y espérate Porque la designación de la torre Hostia, no me digas que se ha quitado Se ha quitado Vale, se ha quitado ¿Hasta dónde llegaba, gente? Desde aquí Seguro Lo máximo que se pueda O sea, ahora se puede más y todo No, está bien Creo que ahora está bien Vale Espera, espera, espera Ahí Y ahí Esto creo que no era aquí Esta línea no Esta línea no Y aquí, pues Sí, pero no A ver Voy a poner esto ahora Está aquí Esto está aquí Está aquí Ahí Y ahí Esto no me deja Pero porque cacán Vale Esto está a punto de acabar No está a punto de acabar Ni de coña Ahora nos faltó una herramienta De sustitución de material Tiene que empezar de la esquina Del puerto Del azufre Dice Casti ¿El qué? ¿Empezar desde aquí Y ir avanzado para allá? Bueno, da igual Da igual Por lo menos ahora funciona bien Creo A ver Vamos a ver Por aquí Uf ¿Qué ha pasado aquí? ¿Por qué? Ah, no Vale Que está aquí Funcionando Voy a darle Más trabajo a este Para que no pare ya Que no pare Joder Ya va a llegar aquí Es claro Que no tiene una rampa Para venir a hacer esto ¿Cómo estáis? Pacos aquí Vale Vale Va a ir Va a ir ¿Cómo se dice? Ir vais Ahora no me salía Ir vais Va a ir vais Iba a decir Ir al vais Vais al bar Ay Dios Que estoy fatal Yo creo que necesito unas vacaciones ¿Cómo lo veis? ¿Puedo tomarme unas vacaciones? Le pregunto a mis jefes Que me están viendo Tanto YouTube como Twitch ¿Puedo tomarme unas vacaciones? A ver Esto para acá Esto para acá Yo creo que si demuestro Algún tipo de enfermedad mental Unas vacaciones mínimas Me merezco Aviso Aviso porque lo mismo la gente Dice Oye no Es que unas vacaciones tal Eso de ricos Perdona Unas vacaciones pequeñitas Yo creo que Podrían entenderse ¿O qué? Bien Esto para acá Esto para acá Y esto para acá Vamos a hacer esto hasta aquí Esto por cierto Lo tenemos que pillar también Y esto también La mancha creo que se mete aquí Y la mancha creo que se mete aquí Vale Vamos a ver que tal Esto de aquí ya me lo puedes quitar Esto me lo puedes quitar Fuera 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 Ni tan mal Si pudiéramos convertir también esto En terreno sembrable Ya Lo clavamos Ay Dios mío Como dice Lolita Si me queréis irse No lo decía Lolita Lo decía a las flores Lo decía a las flores Por cierto De Hormigón Vamos a regular Nota una perturbación En la fuerza No sé por qué El hormigón va tan mal Bueno claro Es que el hormigón Se está usando también Para esto Entonces el nivel de consumo De hormigón Es muy loco también Se está usando Para piezas blancas Esta es la cosa complicadita Deberíamos aumentar Quizás el consumo De hormigón Y eso es que esto lo hemos puesto al máximo Creo que esto se queda parado Y da para lo que da A ver Escoria Lo podríamos estar haciendo con Arena manufacturada y grava La arena manufacturada es esta ¿verdad? Todo sale de la roca Sí El problema de la escoria es que la tengo que estar trayendo para acá Que es un rollo Por cierto La escoria la voy a unir todo en un gran Punto de escoria A ver Voy a poner la escoria Por ejemplo Aquí ¿Qué? Bus de escoria Yo lo veo Si una mierda Buenas Damly ¿Qué pasa? ¿Cómo estamos? El consumo de hormigón No, la producción Producción barra consumo ¡Eres escoria! ¡Escoria! Vamos a ver Esto para acá Y ahora este Claro, no, no, no Os está viniendo a pillarlo de aquí Y no quiero No quiero que hagáis eso Sois mala gente No me hagáis guarradas Por favor Uf, 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 uf Vení para acá Eso es Y ahora aquí A ver No RF Eso es Vale Ahora Dale a tu cuerpo alegría macarena Eso es Ahora de aquí ya Esto déjalo tranquilo ¿Vale? Y esto también déjalo tranquilo Y ahora quiero que lo pilléis De aquí todo La escoria Eso es Eso es Hay algún sitio donde más se forma escoria La escoria se forma aquí Vale La escoria se forma aquí Uf, pero tiene que ir a un lugar Doloroso Tiene que ir para atrás No, no Recto, recto Recto Hazmelo recto Hazmelo recto Como tú solo sabes hacérmelo Eso es Eso es Ahí, ahí, ahí Prefiero que quede así más grande Pero que por lo menos Está bien hecho Vale El problema aquí es que no hay arena ¿Verdad? Vale Falta Arena Uf Falta arena Y es porque nos falta aquí Una Una cosa esta haciendo aquí arena A ver Aquí la arena Uf Y ahora me dice que la energía está en rojo A ver Esto está girando a todo lo que da Esto no mucho Pero Vamos a ver Vale Ahora está otra vez bien A ver ¿Por qué se ha puesto en rojo? Si la producción máxima es 19 ¿No debería de Superar el consumo de la producción? ¿O es una cosa de autobalanceo? Zonas forestales Están forratales Enunciamiento de suministro de madera abajo Esto no tiene zona para minar Vale Esto ya está ¿Ya está hecho? Vale Esto ya está hecho Ok Ahora Ahora Quiero que ponga solamente tierra ¿Vale? Como aquí solamente se puede tirar tierra y compostaje Que por lo tanto el compostaje estaría guapísimo Si viniera ya a tirarme el putísimo compostaje O sea Vamos a poner Vamos a poner ¿Vale? En principio se lo pueden llevar Así que no sé yo Que están esperando ¿Vale? A ver Vamos a poner El compostaje Vamos a poner También la línea de fuego Porque por lo que veo Se ha creado ahí una línea un poco rara ¿Vale? Entonces en algún momento Esto se va a tener que llenar Digo yo ¿Alguien va a traer compostaje? ¿No? El compostaje está puesto para que sea tirable ¿No? Vale, no Compostaje Si no lo pongo aquí Espérate Voy a hacer una cosa Como seguramente están trayendo Uy Perdón Seguramente están trayendo cosas aquí A ver Ahí Tira basura Eso es Vale Quieto ya Quieto ya No tienes nada más No vaya a ser que tiren compostaje por ahí ¿Vale? A ver si viene alguien por el compostaje Sería una buenísima noticia Vale Sí, sí Vienen 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 Oh Se llevan el compost Vámonos Bien Perfecto Funciona Funciona Oh, qué bueno Oh, qué bueno Qué bueno Qué bueno Caledor dice Saiko y Chan Necesito ayuda Estoy en un juego Con colegas Y tenemos que adivinar Un personaje nacido En el siglo XX En España Que fue político Y empresario Eh Pero Un personaje nacido En el siglo XX O sea Desde 1901 Ya es siglo XX Y fue político Y empresario Es decir Que ya falleció No entiendo Porque lo dices Fue con mayúsculas Político Y empresario Desde 1901 Caledor Puede haber tantos Porque todos los putos políticos Tío Son empresarios Tienen una de estos Abogados Tienen una empresa De no sé qué O sea Yo qué sé Pero que haya muerto O sea que O da más pistas O es muy complicado Habría que empezar A hacer preguntas De Derecho Izquierda Madrid O fuera de Madrid Hombre o mujer Yo qué sé Ese tipo de historias ¿No? ¿Franquismo O no franquismo? ¿Sabes? Yo qué sé Pero ahora tenemos A dos pistas Pues Jesús Gil Dice Castis Por ejemplo Jesús Gil Jesús Gil Puede ser de los más De los más Fáciles Que haya muerto El de Rumasa No estaba también El de Rumasa No estaba también El de Que te pego leche No recuerdo cómo se llama Ese no está Puta bien política O no llega política No me acuerdo el nombre Pero bueno Mira el computaje Cómo se llena esto Papu Mira tú el computaje Cómo se llena Tío Qué bueno Qué buenísimo Joder Qué barbaridad El de la camiseta de Superman Ruiz Mateo Ese era Ruiz Mateos Ruiz Mateos Que por cierto Nunca Bueno nunca lo he dicho Creo que se lo he dicho Yo conozco a la familia De Ruiz Mateos O sea Una familia Que tiene por allí Por Cádiz y todo el rollo De pequeño éramos amigos Tío De familiares de Ruiz Mateo Yo digo Tío Familiares de Ruiz Mateo Y sí sí No sabía yo que éramos O sea Eran amigos de mí O de pequeño Y luego me enteré Y luego mis padres me dijeron Dicen Tú sabes que son familiares de Ruiz Mateo Y yo dije Puta idea tío A ver Todavía no terminería Tienes horas disponibles Vale hierro Tienes horas disponibles La verdad es que He perdido el contacto Con esa gente No sé qué habrá sido de ellos No sé qué habrá sido de ellos No sé cómo les giran Ni nada Así que bueno Yo qué sé Pero vamos bien Me gustaría Me gustaría sinceramente Recomprinar el contacto Porque hay amistades de pequeño Que se pierden Y dices tú ¿Por qué se habrán perdido? Simplemente por falta de contacto Pero me gustaría saber Qué ha sido de esa gente ¿Te invitaron a un partido del rayo? No, no Que va, que va La mujer dirigía el rayo Sí, ¿verdad? Me encantaba el anuncio De la televisión De Nueva Rumasa También Por lo que cuentas Eras el más pobre de tus amigos ¿No? Dices siempre Totalmente Totalmente Yo siempre Siempre fue el más pobre de mi amigo Torre de minería ¿Pero por qué se ha parado esto? ¿Porque ya no tiene más Aquí nada más? Joder ¿Y la tierra qué? Vamos a ver No están picando nada de tierra A ver ¿Y si hago? ¿Y si hago? No, es que no llego allí Ah, fuck Vale Pues entonces tengo que Seguir con esto ¿Vale? Y la tierra que vayan cogiendo Que la traigan para acá Es que no tengo más remedio La tierra que vayan cogiendo Que la vayan traigan para acá Que le damos a él Vale, mira Por ejemplo Esto ya estaría Esto No, pero no tire No tire No Lo he evitado en parte Dos cuadrados se han contaminado Me ha tirado Me ha tirado mierda, tío No Serán hijos de puta No, pero si Se lo he quitado aquí, tío Se lo he quitado aquí arriba ¿Qué pueden verter los camiones? Solamente pueden tirar tierra y compostaje Pero se ve que ya la orden ya estaba dada Y me han estado jodiendo, tío Dios Mío De mi vida Y de mi corazón ¿Por qué me hace esto? Es un sitio de mi vida A ver Son estos cuatro cuadrados Esto es que Esto lo tengo que quitar, tío Porque es que esto es Esto es terrible Tireón se ha ido ya Porque me lo está escuchando gritar Y dice que yo Para Y yo para No Menos uno, ¿no? No No Esto diría que también es tierra Sí Sí Qué depresión, coño Espérate Está puesto en cuesta No Quiero yo cuesta A ver ¿Está puesto en cuesta? Está bien puesto Vale Esto ya está Así que aquí no me preocupo No, tío Pero deja de tirar Esto es re exclusiva Que sí, que sí He intentado resolverlo Sin torre exclusiva Pero me parece a mí Que Que no hay manera Una puta torre Odio odiar De verdad A ver Voy a quitar dos de aquí Dos camiones aquí Nada, oye Que siguen Que siguen tirando Un poquito Un poquito más Vamos a seguir Venga Mira, mira, mira Pero es que vienen todos No sé Deja Deja de tirarme Mierda, tío Meterosla Por el puto Culo Ahí Quieto Todo el mundo Fuck, tío Qué cabrones, loco No, cero no Eso Ahí ya está Irse para allá Andes Para allá se van o no? No se van para ningún lado No puede entregar roca Coria Roca Desperdicio Ahí está Pero aquí no, tío Lo que le salga a él De sus señoras pelotas ¿Vale? Él va a hacer lo que le dé la gana A ver si tú te has pensado Que el camión tiene a ti que obedecerte Porque ¿Quién carajo te has creído tú que eres, tío? O sea que ya está bien Esto es Impresionante Espérate que van a venir otros gilipollas Y aquí está 50-50 Es que esto Yo aquí esto No sé qué hacer, tío Vale, quita eso de ahí Vale Mamá Tú te puedes creer esto, tío Ey, Esteve ¿Qué pasa? ¿Cómo estamos? ¿Todo bien? Es que si la torre no selecciona la zona Ya, ya Es que no lo tiene Solo residuos orgánicos Con el tiempo Eso será compostable Claro que siempre Ahora sí Bueno, esto ahora se lo llevarán Vendrán coches, supongo yo Vamos a poner dos coches más ¿Hay cuántos coches hay? Cinco Lo mismo van demasiado sobrados aquí De coches Voy a quitarle Esto Este está cogiendo tierra Por tanto, bien La tierra la llevarán para acá Espero, quiero y deseo No traigáis tierra aquí Traes basura Traes Esto no es tierra, ¿verdad? No, esto es Corea Bien, bien Bien Así sí, gente Así sí Ey, que estamos llegando Que estamos llegando No traes tierra No traes tierra No traes tierra ¿Cómo va la basura aquí? La basura aquí va Fantabulosa Fantabulosa Ojo a la tensión Otra vez Bueno, pero ahora va mejor ¿No? Deberíamos aumentar esto Deberíamos aumentar esto Pero ahora mismo esto tiene Entrada prioritaria Salida prioritaria no es necesaria ¿Vale? Pero tiene entrada prioritaria Si le pongo otra salida Para el otro lado Y le pongo otro Esto por aquí Y lo clono en espejo Para el otro lado Puede poner el doble, ¿verdad? Y no pasaría Nada Alimentándome también De estos nodos Lo único malo es que aquí Esto necesita 48 de presión Y esto genera Ah, bueno, sí 48, 48, 48 Pero el problema es que esto ¿Cuánto pide? 6, 6 3 y 3 de tal Son 12 ¿No? 6 y 6 6 y 6 y 12 Y luego se necesitaba más presión Por algún lado No me acuerdo dónde era O se necesitaba más presión Por algún lado Era aquí, creo Vale, 3 más 15 Y ya está No, la presión va para acá La presión va para acá Vale, aquí 3 más 18 Por tanto, estamos muy por encima De la presión necesaria Pero muy, muy, muy Por encima de la presión necesaria Por tanto, puedo poner de sobra Otro sistema exactamente igual Y clonarlo Podríamos poner otro sistema exactamente igual Saludos de Venezuela Dice Alex ¿Qué pasa, Alex? ¿Cómo estamos? Como todo bien ¿Quién ha tirado la escoria? Si la queremos para la arena La escoria está Que es disponible tirar Es verdad que está disponible para tirar Pero como esto está lleno ya De hecho, aquí deberíamos poner P8 De hecho, aquí lo que voy a hacer es Aumentarlo todavía más Para que quepa más escoria Para que quepa todavía más Y la arena Bueno, la arena es que La arena la traigo de aquí Y aquí no estoy haciendo absolutamente nada La arena aquí la debería La trituro la arena O la hago desde aquí Porque si meto Si traigo el cuarzo Y la trituro allí La hago allí Claro, necesito triturar arena Claro, necesito triturar arena Vamos a hacer Vamos a hacer Un Un algo intermedio Cabría aquí Uf, no cabe Hay que hacerlo así No Hola, te podías haber conectado Paco, no Paco ¿Qué pasa? Ahí Entonces puedo decirle Que vengan aquí a pillar arena Y la lleven para allá La arena de hecho Deberíamos decirle Que no es tirable Ah, bueno, ya no es tirable Y la escoria quizás tampoco Aunque la escoria Tenemos que hacer algo con ella Eso de que no sea tirable No lo veo Eso de que no sea tirable No lo sé si lo veo A ver, aquí es acumulable A lo bestia Así que lo mismo Sí que podría ser tirable De vez en cuando Se la está llevando para allá Vale Sí, la está traiendo para acá ¿Cómo va el hormigón? Tengo 170 hormigón En principio En algún momento Empezarán a traer aquí algo O no Bueno, han traído 30 De momento, ojo Escoria se acumula menos Que 40, esperemos Si mejoras la fabricación de bloques Pero Pero no la producción De escoria triturada Pero sirve para que nada Si hayas calculado Para que vaya justo ¿Cómo? Si mejoras las fabricadoras De bloques Pero no la producción De escoria triturada No te sirve para nada Si lo tienes calculado Para que vaya justo No me acuerdo Si lo tengo calculado Para que vaya justo La verdad Lo tengo calculado Para que vaya justo Esto pide 18, 18 Esto saca 24 Pues sí Si lo tengo No 9 y 9 18 No Esto puede sacar 48 Puedo mejorar esto Y puedo mejorar esto Además esto se puede poner Nivel 2 ¿Cómo sería esto Nivel 2 Justamente la misma receta Pilla esto 24 Lo que pasa es que Cuanto pide 200 kilovatios 7 personas Y gasta 4 De mantenimiento Que antes no gastaba nada ¡Eh! Pajarito Esto por cierto Tiene dentro 400 de De hormigón Creo que se está entrando Se está entrando Aquí hay hormigón Tío Podríais venir aquí A coger este puto hormigón Cabrones Ah, espérate 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 ¿Sabes lo que me estoy dando cuenta? Que cuando se acumula hormigón Allí en el otro almacén Del mismo bus Ah, bueno Ahora mismo no hay Pero por ejemplo Las piezas blancas Que se acumulan aquí Como no tienen puesto aquí Esto Claro Las vacían aquí Tío Tenemos que quitarle esto Tengo que quitarle esto Porque si no van a ir De un almacén a otro Van a cogerlo Y van a traer a este Y van a estar los camiones En putísimo bucle ¿Vale? Entonces Esto hay que quitárselo Esto no ponerlo Esto no ponerlo Porque genera bucles Me acabo de dar cuenta Claro Si este almacén Estuviera vacío Y el de la otra punta Tuviera algo Irían allí Lo cogerían Y lo traerían para acá Y estarían Viajando entre Entre bucles No, no, no Fuera, 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 fuera 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 No No me gusta esto No me gusta No me gusta Vale No me ha quedado de cristal Estoy a tope De nada, eh Dice Caledor Caledor, ¿qué pasa? A ver Vamos a seguir mirando Vosotros, ¿cómo vais? Por favor Terminadme ya esto Por favor Yo que os he hecho Terminadlo ya Vale 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 A ver Se ha metido en un bucle aquí Se ha metido en un bucle aquí Espera, espera, espera Se ha metido en un bucle aquí Parad No se puede estar llenando No se puede estar llenando Y vaciando el mismo video Tío Llena de aquí Cabrones Llena de aquí, anda Que estas te terminen primero Y no me que terminen Está llenando tierra Pero bueno Ya está Se acabó Ahora sí Ahora sí Rellenamos Cual su uso de crema Y estas dos excavadoras Se quitan de aquí Y se llevan para allá Eso es Ahora sí Ay, Dios mío Solo le grite Pero no le quisiera Ser a perro Perro chanche Estaba dormitando Frente al teclado Hasta el grito De este señor Dice simbol Pero no dormites, cabrón O sea, ya está bien, tío Dando envidia, lío puta A ver Esto por aquí Vale Esto por aquí Vale, me quedan dos manchicas ahí Y ya está Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Estos dos Fuera también Se pueden ir ya Vamos 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 Por cierto ¿Cómo va esto? Vale, todavía no lo he puesto Porque no he puesto el nuevo bus Ojo No he puesto el nuevo bus ¿Cómo vamos de caucho? Vamos bien Vale Vamos a pasar Esto para allá Esto en algún momento Tendrá que ir al nuevo bus Esto para acá Esto para acá Y todo esto para acá Ahí estamos Y ahora esto Uf Qué momentazo ¿Tenemos gente? Sí, tenemos gente Tenemos gente Tenemos gente Esto está todo parado No sé si hace más pieza amarilla O no Porque las piezas amarillas Están tocándose la minga Aquí Tenemos chorrocientos millones De piezas amarillas Tenemos cuatrocientas Estoy pensándome Lo que me dijiste De sacar del bus Las piezas de Motor A ver Las blancas son estas Se pueden pasar directamente aquí ¿Se pueden? Regular No hay exactamente Un puente que las pase No se podría Habría que hacerlo así Quedaría muy feo Sinceramente Paco Se te va la luz 21,3 ¿Pero qué está pasando? ¿Por qué 21,3? Ahora ha bajado Ahora ha subido Joder, loco Vamos a pausar esto Vamos a pausar esto ¿Vale? ¿Esto gasta cuánto? Tres cada una Es que claro Esto es una bestialidad Los hornos estos Son una locura, tío Pero una absoluta locura A ver ¿Están teniendo arena aquí? Vale, sí Están teniendo arena aquí ¿Y la escoria está aquí Bien llena? Bien, bien llena Perfecto Vale, no paran de traer escoria aquí Por lo tanto Ey, ni tan mal Esto de carbón fuera Vamos a ver Esto van a empezar a hacer sus cosas, ¿no? Vale, perfecto Ya tenemos los chips verdes Vamos a mejorar la electricidad Porque ya sé que ya no podemos seguir con esto Entonces, la pregunta es Si yo copio esto Si yo copio esto Y lo copio tal que así La cosa es que no lo puedo poner pegado aquí ¿Esto qué? ¿Es una fábrica de qué? De plástico Esto genera 48 Realmente el plástico voy a necesitar más de 48 Porque yo quiero recordar que no Pero me gustaría comprobarlo Plástico no existe Porque tiene acento El gasto de plástico es 3, 3, 6 Y yo 48 3, 3, 6 Yo diría que más de 48 No voy a gastar Pero casi seguro Dice Si un bopijo narrando lo que hacen los camiones A la hora de la siesta En verano Tras comerme 4 y mitad de pechuga 4 y mitad de pechuga De pollo empanada Al estilo Kentucky Somnolencia Voy a quitar esto, ¿vale? Vamos a quitar esto Si ya luego en el futuro hace falta El saico del futuro Seguro, seguro, seguro Que está Encantado De hacerlo él, ¿vale? No, 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 no No, 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 no Copio esto Voy a copiarlo directamente Aquí Voy a copiarlo incluso para acá Vale Vale, vale, vale A ver Ahora Esto Pues quieto Esto es la entrada de vapor Porque esto Entró por aquí Por tanto tiene que entrar por aquí Bueno, por aquí mejor Esta es la entrada de vapor Y esta es la salida Esto tiene que conectar con aquello Esto tiene entrada prioritaria No Solamente salidas No parece que la salida es un problema Vale ¿Cómo lo veis? ¿Se podría? ¿Se podría? Yo creo que sí No he duplicado el generador de carbón Más que nada porque No hace falta En el momento en el que falle algo Con el generador de carbón Más esto que tengo aquí ¿No? ¿Te da de vapor? Sí Te faltarán torres Mínimo dos más A ver Cada torre es capaz de sacar 24 Y esto genera 24 24 y 24 O sea, dos y dos Cuatro Vale Y luego El resto de vapor sale por Por nada Para que era el resto de vapor Así todo el vapor entra De aquí Y todo el vapor entra De aquí Esto solamente tiene Ahora mismo Una entrada Que es esta Entonces es una salida Esto es una salida Esto no tiene sentido Que sea una salida Esto está mal No, no, está bien Está bien Ah, vale, no Porque claro Viene de aquí Vale, en caso de que esto Empiece a generar Generar 600 En caso de que No What? Esto fue para cargarse Hemos metido vapor Para generar calor Se llama calor más gas Pero ahora ya no hace falta Ahora ya para la próxima Va a salir vapor Alta presión Que es este Ok ¿No? Ok A ver Claro, el vapor agotado Es el que salía por aquí Y se venía para acá Pero ya no hace falta No creo que hagan falta más torres Pero aún así Lo vamos a hacer Aún así lo vamos a hacer Por si el AK ¿Vale? Por si el AK Que no se diga Lo que pasa es que yo Mejoraría todo esto En verdad un poco 40 de Hormigón ¿Cómo va el hormigón aquí? Ey Ha venido Hola Paco Ha venido tíos Muy bien Ahora ejercicionamos esto Vale Espérate un momentito Que esto ya ha terminado Uf Qué bonito ha quedado esto Vamos Vale Esta torre ya Bueno Se puede quedar aquí No pasa nada Editar zona Ahora ponemos una zona Alredo de suya Ya tengo Vale A ver tú No Esto sería hasta ahí Uf Ahora sí Han quedado algún hueco Ha quedado algún hueco ahí Que está jodida la cosa Pero qué quieres que te diga Tío Es que Ya está Ya más complicado que eso ¿No? Yo creo que ya queda esto Fetén ¿Para cuándo va a lucelar? Eso digo yo El cohete ¿Para cuándo? Diciendo Dios Si está cerca el tier 2 Ya podríamos poner generadores nuevos El tier 2 El tier 2 Para el tier 2 necesito Para el tier 2 necesito Ah mira Ahora ya me deja Porque ya he construido 20 de estos Menos mal Vamos a poner esto ¿Vale? Pues el tier 2 se viene Bueno No, todavía le queda un poquillo El tier 2 está ¿Dónde está el tier 2, tío? Ah no El tier 2 está aquí abajo Lo podríamos sacar ya Pero necesitamos Un laboratorio de investigación 3 Ah bueno Pues sí lo podríamos hacer Lo podríamos hacer Turbina de alta presión 2 Ah no Pero necesito piezas moradas Gente Uf Qué coñazo Qué coñazo Los generadores Los generadores de las Los generadores de las turbinas De baja presión No están trabajando al 100% Eficiencia tiene el mismo Error de cálculo Los generadores de las turbinas De baja presión No están trabajando al 100% Están trabajando al 8% Pero porque es lo que le pide Ahora mismo Si no le pide más No trabaja más En principio creo yo Ah es el mismo rol de cálculo 3 y 3 3 y 3 Es verdad Tienes razón Tienes razón Zarax Tienes razón Que no hay un extensor Para poner esto Me parece Un locurón Tío Tío Ponlo Ay Dios Vale Ay Ahora en principio Si que deberían trabajar al Al 100% Porque ahora tengo 17 A ver Ahora es asimétrico Está feo Dice sin voz Ay Dios Ay Dios No me van a dejar tranquilo A ver Vamos a poner esto A ver Entrará o entrará No Esto es que los otros Tienen que dar la vuelta Vale 29 megavatios Tengo ahora A ver Estoy esperando Que acelere 29 megavatios Vamos Ahí lo tenéis Miradlo girando A ver Ahí lo tenéis Todavía no se ha autorizado El último pico Mira cómo va esto De cargado Ahí a tope Claro que sí Me molaría Me molaría tener ejes Para poder separar las máquinas O alguna configuración loca Sí a mí también Buenas torres de McCarm Estoy viendo el café Estoy viendo el café del lunes Y tengo una duda Dice Indiaco El de Vox Curro Curro Con las manos Al del ataque epilético Claro Ahora voy a poner esto Aquí deberíamos poner una tubería roja Porque aquí una tubería azul Yo creo que ya no No hay lugar Voy a actualizar aquí Unas pocas ¿Por qué mamá? De hecho voy a actualizar también unas pocas aquí Porque seguramente el caño no dé Ahí Ahora seguramente sí Ahora seguramente sí A ver si sigue girando todo No entra vapor ¿Por qué? ¿Está con la posada de vapor? Sí Está con la posada de vapor Ahora es increíble Vamos a poner a funcionar esto A ver qué pasa Pon y pon Bien ahora Madre mía tú Cómo basta esto Está chulo Está chulo La movida que han hecho aquí Está guapo la animación Se la han currado Y luego se vuelca Y sale por ahí Está muy chula Con los colores y todo el rollo La verdad es que está guapísima la animación Hay un cuello de botella en el cruce de cañorías Dice Ludmo Un cuello de botella en el cruce de cañorías En el cruce de cañorías Como no sea aquí Supongo que es A ver que no debería No debería ser cuello de botella Porque el azul realmente da para 200 por minuto Pero por si acaso Pero por si acaso Mira este se ha puesto a funcionar Se ha puesto a funcionar Porque se ve que no llega suficiente de aquí Bueno este ya se ha puesto a tope Ojo eh Ojo que se ha puesto a tope Muy bien tíos El grafito son las tres barras que trae por arriba Debe ser Yo no sé para qué queremos médicos Si todos tenemos dos manos Y el poder de Dios y cíndiaco Eso digo yo Que estáis ahí todos queriendo ir a sanidad A ver esto que dice No tiene disponible para minar ¿Ya han llegado abajo del todo? Que desgraciados A ver Menudo boquetaco que se están montando estos cabrones ¿Hasta dónde llega? ¿Esto qué es que hay aquí tío? Ah Esto que me puse a hacer aquí el paria Vale ¿Hasta dónde llega esta mancha? Esta mancha llega hasta el final de la montaña O sea que esto es Tirar para adelante Como los alicantes Vale Pues vamos para adelante Vamos para adelante a ver qué pasa Aunque deberíamos quizá Ir picando a uno por fuera Por el hecho en que solo sea de picar a uno A ver aquí no hemos hecho esto Ni esto ni esto Pero estaría bien hacerlo Y en algún momento cuando terminen por ahí Ir picando a uno un poquillo esto de aquí Por ejemplo Aunque dejemos ahí ese trocito ¿Vale? Ir bajando toda la zona esta a uno Porque se acaba muchísimo material Mucho lleva bastante Y nos puede venir bastante bien De hecho lo voy a seguir bajando Porque estas excavadoras van a seguir picando Ya os acordáis que dije que todo esto Le iba a pasar por el border A ver si se cumple Necesito hacerme con este juego Porque no entiendo la mitad de las cosas Porque no lo he jugado Dice Simbo Simbo, por favor Este juego lo tienes que jugar Pero ya Este juego lo tienes que jugar Pero ya Por cierto El azufre ¿Cómo vamos? Azufre está vacío Más vacío que mi culo Por favor Vamos a rellenarlo Si pongo solamente uno ¿Qué pasará? A ver Asignar de mina Habla de la prolifera Vamos a asignar azufre La pregunta es ¿El barco podría ir a por azufre? Vale, sí Sí que podría ir a por uno de azufre solo No tengo por qué traerlo todo de azufre Esto está bastante bien Vale, esto está Vale, está llenísimo Vale, con uno solo de azufre Con uno solo de azufre ¿Qué pasa? Con uno solo de azufre ¿Qué pasa? A ver Están viniendo por aquí Podríamos 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 Cambiar esta cuesta Porque esta cuesta está aquí, ¿vale? Vamos a poner esta cuesta aquí Entonces si yo digo A ver Paco Ahí Si yo le quito esto Y le hago la cuesta aquí ¿Vale? Y libero un poco aquí Esto está bien, ¿no? O sea Esto me hace peor persona, ¿no? ¿Verdad? Si yo le hago esto Y le digo A esta torre Mírame esto, ¿no? Métele un par Si no digo yo Que gastará más combustible Dice Coronel ¿De qué estamos hablando con él? ¿Que le meta a qué? Renal, que tu culo al almacén Dice Simbos Almacén Simbos Vale, ahí trae azufre Perfecto Vámonos Mira, mira, mira Cómo echar el azufre Mira cómo echar el azufre Entonces ahora aquí se está llenando azufre Genial Vale Y ahora quiero meter el azufre Por aquí, por aquí, por aquí, por aquí Voy a abrir aquí, ¿vale? Y lo tengo que meter aquí Aquí Vamos a ver Cuanto más azufre meta Más felices somos todos Porque Gastaré también amoníaco Que es lo que se usa en el azufre, ¿no? No me estoy bebiendo el café, tíos No me estoy bebiendo el café Qué desgraciado Ah, cafelito Buque de carga tiene poco combustible Ah, coño, es verdad El combustible, gente Algo que acordáis que dijimos Vamos de aquí, no sé qué Nada Al final, nada Estáis hechos unos filo de tarras, tíos De verdad A ver Vamos a poner esto aquí No Sí No Sí Vamos a ponerlo aquí Sí Vamos a ponerlo Vamos a ponerlo aquí A ver Ahí Y ahora esto para acá Así cuando pongo más puertos Desde aquí arriba Cojo esta conexión Y hago Y voy conectándola En distintos puertos ¿Vale? Por eso lo he puesto así Vale Ya le hago quiero Bueno, espérate Voy a esperar que terminen aquí Voy a esperar Lo último dice Este juego no tiene drones, ¿no? No Ojalá algún día lo metan ¿Y toda esa zona Donde va el azufre ¿Vas a bajarla a una altura O se queda en alto Como recuerdo De un tiempo pasado? Caledor Es al revés No le metas directo Ponle un priorizador Para el azufre de agua ácida También es verdad Caledor Está al revés, tío Caledor Está al revés, tío Todo esto que ves aquí Más elevado Está precisamente Más elevado a posta Precisamente todo esto Que está aquí más elevado A la izquierda Es más elevado Esto estaba a uno Y yo lo he cuadrado No te ha visto la serie entera Caledor, te estoy pillando Lo he cuadrado Y lo he elevado A dos Porque si no No se puede poner el puerto, tío Hecho Me refiero a las fábricas Ah Donde va el azufre Te refieres aquí Te refieres a esto Que se lo voy a bajar Todo esto ¿Tú qué crees que debería hacer? Caledor Te dejo Te dejo que tú elijas El destino de esta partida ¿Qué crees que debería hacer? Bájalo, dice Caledor Nada, no me vale No me vale Lo voy a dejar así Has elegido mal Has elegido mal Has elegido mal Caledor, es que botas mal Digo, es que has elegido mal Has elegido mal Se veía venir Lo mismo sí, ¿verdad? Lo mismo se veía venir ¿A que sí? ¿A que lo mismo se veía venir? Vale, lo que voy a hacer con el azufre Es conectarlo aquí Con prioridad de entrada Por aquí por la derecha ¿Vale? ¿Para qué? Para que primero pille O sea, con prioridad de entrada Perdón, lo que viene por aquí abajo Para que primero pille Lo que viene de aquí Y luego cuando le falte Pille lo que viene del barco ¿Vale? Que es lo que me ha dicho Ante Castic, creo que sí Si se baja habría derrumbes Habría derrumbes Pero claro, tendría que quitarlo todo ¿Sabes lo que puede ser quitarlo todo? O sea, recordad que vosotros En vuestras casas ¿Vale? Podéis hacer lo que os salga del ciruelo Que esto es lo bonito Luego me enseñáis partidas Que están súper bonitas Súper ordenadas Pero han necesitado una cantidad de horas Muy loca Podéis dar juego contemplativo Ese tipo de historias ¿Vale? Que yo echo mucho de menos también A veces jugar así Desconectado completamente del mundo Pero yo para hacer una partida interesante Tengo que Todos los capítulos tienen que suceder cosas Todos los capítulos tengo que avanzar No todos los capítulos tengo que hacer cargo Entonces muchas veces No me puedo poner atrás Alante, atrás, alante A borrar, a borrar, a borrar Hay capítulos que sí lo he hecho Lo reconozco Pero intento no meterme mucho en esas Porque Crea una sensación de que no hay avance Y la gente Por ejemplo La serie de YouTube o lo que sea La gente es como Dios mío Es que lleva tres capítulos Ordenando los árboles Por favor Haz algo más Yo que sé Y luego hay gente que es verdad que le gusta Luego hay gente que es verdad que dice Hostia Es que me encanta un capítulo Que esté nada más que para el bus Un capítulo solo del bus Es que solamente te pones con el bus Y son dos horas de bus Y de ordenar el bus Y de ponerlo tal El otro día Me entretuve Lo sé, lo sé Me entretuve con esta parte de aquí La quise poner más bonita Porque estaba ya hecho un desastre Y dije Vamos a ponerla un poquito más bonita Vamos a sentarla Y gasté aquí un montón de tiempo Y ha quedado muy bien Y esta muchachis ¿Vale? Y esto ya no da asco verlo Entonces ¿Se puede hacer en todo el juego? ¿Todo el rato? ¿Toda la serie? No creo ¿Vale? No creo ¿Vale? Pero bueno Quítale ponerlo todo Puede ser muy divertido Dice Kaledor Sí, sí A quien no le guste Dice Kaledor ¿Cómo se juega A esto bonito que nos juegue Y que haga indiacos Locos Por todos lados Aquí venimos A un yoga bonito De este juego Espérate Que el hierro Ya me está diciendo Que no hay nada más ¿Qué pasa aquí? Ah, claro Porque Vale, vale Espera A ver Tú cállate Eso es Vale Ahora pueden subir Y bajar por ahí Lo cual es estupendo Vuelve a seguir Con esta montañita Aquí tan bonita Que hay aquí De hecho Espérate Pilla toda la montaña Claro Y ahora Vamos a decirle Que vaya pillando Toda, toda, toda La montaña Y ya Me dejan tranquilo O sea Yo ya no tengo Que molestarme aquí más No sé si esto está aquí Vale, si está aquí Vaya pillando Toda la montaña Luego veremos Cómo hacemos aquí La mina subterránea Pues claro Me podría ir a la otra De hierro Que hay allá al fondo Hay una de hierro Por ahí al fondo Que lo sepáis Mírala Hay una de hierro Aquí al fondo Pero para qué me voy a ir Tan al fondo Cuando esto todavía Tiene chicha para sacar Mira la cantidad de niveles Que puedo sacar Todavía de profundidad Mínimo Aquí medio nivel 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Han ha que picar A 10 niveles por debajo 10 niveles por todo esto Cuánto hierro hay aquí Muchísimo hierro Entonces para qué me voy a ir A picar al fondo Cuando todavía puedo sacar De aquí mucho Vale Una vez que han bajado esto Una vez que han bajado esto A ver Me gustaría Voy a poner un puente grande Aquí Aquí Espérate Y si Y si hacemos Una bajada en escalón Por todo esto Ah no, no Pero no tenemos terreno Para hacerlo Podríamos empezarla Podríamos empezarla Pero no podríamos terminarla Uy Coño Que ha abierto esto Podríamos empezarla Pero no podemos terminarla Tengo que rellenar Bueno Ahora vemos si rellenamos Vale De momento De momento le puedo decir A esta gente A las excavadoras de hierro Vale Que las excavadoras de hierro Ahora me van cómodas ¿Por qué? ¿Por qué hago esto? ¿Por qué hago esto? Porque así Yo puedo Ocupar Con las cintas Y tuberías Que vengan de aquí del puerto Puedo ocupar esta parte De aquí del centro Por ejemplo Y pongo un puente en medio Pero los coches Seguirán teniendo cuentas Por los lados Para subir y bajar Subir y bajar Sin que Los tuberías y eso Que voy a empezar yo a poner Ahora aquí Sea una molestia Entonces A ver qué tal ¿Ok? A ver qué tal Por lo tanto ¿El humo este Cómo está hecho, tío? ¿Es partícula o una textura? Es volumétrico, ¿verdad? El humo, ¿no? A ver Voy a pausarlo un segundo Sí, el humo es volumétrico, tío Es volumétrico, ¿no? A ver Si yo giro alrededor ¿Me mira siempre el humo? No sé si es volumétrico o no, ¿eh? ¿Siempre está mirando Para el mismo lado? No, no está mirando Siempre al mismo lado O sea, siempre No gira conmigo, quiero decir Está siempre mirando para allá Lleva el sofá al puerto Nene Dice Riyana ¿Nene? ¿Nene yo? Con 40 años Riyana, te lo agradezco Es un detalle lo de Nene La verdad, me gusta mucho Muchas gracias Muchas gracias por este momento tan bonito A ver Torre de control de minería Que no tiene más Ya 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 Ah, pues sí, ya Bueno, pues ya está A ver Volvemos a editar aquí Ahí estamos Lo de llevar al puerto Riyana gasolina Es lo que te estoy diciendo Que os esperéis, ¿vale? Porque es que la tengo que traer de aquí ¿Vale? Entonces estoy haciendo esto Precisamente por lo mismo Para traer gasolina Vale Ahora hago así Y ahora hago así Y ahora irán a traer Aquí, supongo Roca y cosa ¿Vale? Para hacer una cuesta La cinta de azufre Aún puede ir por el puente de madera ¿Qué puente de madera? Puente de la madera Ah, vale Del puente de la madera Sí, pero bueno Espérate Bueno Y habría que formar aquí un poco lío Puente de la madera Déjalo ahí Que está bien ¿Dónde está? Puente de la madera No me quiero liar Que por cierto Esto Espérate Esto de aquí No me lo está recortando nadie ¿Verdad? Todos estos árboles Que yo he sembrado aquí Están muy bonitos Pero esto no lo está recortando nadie Esto sí que ya Forman parte de eso Pero esto no No lo voy a recortar todavía Pero en algún momento Lo voy a recortar ¿Vale? Cuando traiga la otra máquina de allí A ver cómo va la cosa de árboles Le está costando Cuando traiga la grande Se va a cagar aquí todo el mundo De todas maneras Sí que estoy viendo yo Que en algún momento Voy a tener que ¿Cuántos árboles hay aquí? ¿Cinco coches tiene este? Claro Cinco coches es una locura Cinco coches es una locura Pero tienen que dar Una pedazo de vuelta Estoy pensando Si quitarme ya de en medio Esta máquina O sea No quitarme la Sino llevármela para allá ¿Vale? Y estos cinco coches Porque ya no me merece la pena Estos cinco coches Yendo y viniendo por madera Creo yo Creo que voy a semblar ¿Semblar? ¿Voy a semblar? Pues mira ¿Por qué no? Voy a semblar ya árboles por aquí En algún sitio No sé de dónde Aquí porque tengo un puente Esto que tengo aquí Esto lo tengo que bajar todo a uno Si lo bajo por aquí Aquí puedo sembrar un montón de árboles Aquí puedo sembrar un montón de árboles Porque aquí la mina de cobre Bueno la mina de cobre La verdad es que viene bastante para acá Pero voy bastante lento Se usa poco cobre en este juego Para lo que se podía usar Se usa poco cobre También la puedo poner aquí Puedo poner aquí En los árboles Esto Esto podría sembrarse Que no veas Esto podría sembrarse Que no veas Esta manera lo suyo Para mí Es hacerla por aquí Es seguir avanzando por aquí Y hacerla por aquí Vamos a esperar a que esto termine Y si lleváramos Y seleccionamos al revés Estas dos máquinas Lleváramos para allá Y la máquina grande La trajeramos para acá Sería más eficiente Es que no lo sé Claro dice Esos árboles Estaban dentro de la zona Pero ya No porque Has creado distintas A ver espérate Podemos modificar la zona La zona entonces Antes estaba más para abajo La zona antes estaba Desde aquí entonces A ver Uf Vale Es que si la creo para acá Claro si la creo para acá Es mucho más fácil Vale 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 Pues entonces Ahora sí Claro Ahora sí Ahora sí Ahora sí Y la torre Que está aquí atrás Ahora le puedo poner Antes no sé dónde puse Creo que puse por aquí ¿Verdad? Y puse por aquí Una línea o algo así O un par de líneas No me acuerdo Para que esto podía venir por ahí detrás Pero bueno Los árboles que también cortan el tráfico Está complicado esto Mira la caseta Se está subiendo un árbol Un pino lo alto Si es que sembráis Donde no vale esto Está mal hecho Eso es que los árboles Ah bueno mira Los están sembrando Cada una cierta distancia En verdad sí que hay un patrón parecido Si nos vamos aquí Donde hay densidad ¿Veis un patrón? ¿Veis un patrón? O sea en líneas por lo menos A ver no está en líneas Es que no está en líneas Es que mira este referto a este Y aquí en horizontal tampoco hay líneas ¿Serán líneas diagonales? Tampoco No entiendo Yo creo que es una aleatoriedad Dentro del cuadro o algo así Yo me sé de uno que se va a merendar Yogur griego 0% Con fruta natural picadita Dice Caledor Joder macho Aquí qué pasa ¿Qué vale? ¿Darnos envidio? Vale a ver qué tal aquí Vale pues esto ya estaría Eso ya estaría Genial Vale pues ahora sí que sí Ahora sí que sí Ya puedo subir la de esto Por donde yo quiera Bueno por donde yo quiera no Voy a intentar Voy a intentar No entrar por aquí Por estos tres Voy a rehacer esto Voy a rehacer esto Sí Voy a rehacer ciertas partes de aquí Porque no me molan No me molan Voy a ponerlo así Ahora sí Vale Esto por un lado Y luego aquí veo otro problema Que es la tubería esta de arriba Que es la del petróleo Vale El petróleo tenemos un problema Vale Estoy esperando que se gaste un poco Para que vaya todo el petrolaco ahí Todo potente Aunque bueno mira Que le den al petróleo Vale Paso un segundo A ver Aquí Otro Lo estoy haciendo coincidir Con aquellos de ahí el fondo Claro Aquí otro Aquí otro Espera Se ha creado aquí uno en medio ¿Por qué? ¿Por qué se ha creado uno en medio ¿Para coincidir con el de abajo? No, 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 no No, hijo no Creo que no lo has entendido Es el de los arbolitos Vale Los arbolitos son los que la están liando Los arbolitos se han creído muy guays Y muy independientes Y eso no puede ser No Vale Aquí uno Aquí No Aquí otro Aquí otro No Vale Ahora sí Y aquí con la madera También tenemos un problema Porque también se ha creído muy guay Y no coincide con mis ideales Totalitarios Voy a quitar esto Eso es Uno Dos Tres Cuatro Y cinco Ahora sí Y ahora Esta Esto Hago así recto Y no coinciden absolutamente nada Me gusta Era a la R y la F Vale Sube coño Ahí Vale Ahora en principio Debería de ser perfecto Increible Impresionante Ahora sí Ahora ya va Genial Vale Buf Buf Claro Cuando ves estas cosas Cuando se te pone un poquito El culo Haciéndote burbujeos Mira, mira, mira Mira, mira, mira Bueno, espérate Que se tiene que recalcular Porque no se ha recalculado Pero en principio Cuando se recalcule Esto será la hostia Por favor, recalculate Por favor, recalculate Ahora Buf Es que mira eso Mira eso, papu Claro Estáis todo el mundo Con los pezones duritos Yo lo sé Yo lo sé Hay un porcentaje Ahora mismo bastante elevado Ahora voy a poner esto aquí Para que coincida Con este puente A ver Uno más Ahí 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 Vale Ahí Ahora sí Por cierto Esto Ya puedo parar De mejorar ¿Verdad? Porque esto ya no No hace falta ¿Verdad? Vale Vamos Noto los burbujeitos Dice Shishun Totalmente El tos Dice Oscar El tos Yo creo que ahora los pezones Como para cortar el cristal de seguridad De un banco Dice Caledor Uf Un cristal blindado De esto de Seven Dead Vale Esta torre creo que ya la puedo quitar ¿No? Porque me está ahí tocando un poco la moral en medio No necesito Esto para nada Si debo construir otra Pues ya la construiré Vale, no pasa nada De hecho Estoy pensando Estoy pensando que si quiero aumentar aquí La zona de plantación Podríamos irlo haciendo ya La verdad Ha puesto sin voz el mensaje En el canal de Proyecto Unreal Voy a ir a verlo en Discord Mañana se viene reunión de Proyecto Unreal Aviso A las 4 de la tarde Ojo Vale Voy a pasar la tubería del combustible Vale Vamos a ver Vamos a ver Tiene que pasar por ahí por el fondo ¿No? No sé cuál es ¿Es este? Yo creo que es este Sí Es este ¿Eh? Uf Uf Pero que tienes puentes ahí Vamos a ver Si te digo que subas Tú sube Coño Ahí estamos Ahí Apañado Uf Vale Aquí como va la cosa Aquí ha tenido que subir Para saltarse esto Vale Perfecto Yo creo que Está tot Bastante B Vamos a poner ahí gasofa Dice Caledor Para aumentar la zona Ya sabes lo que tengo que rellenar con mierda Pues Bueno con pos que aquí son muy finos Es con post Ahí está Ahí 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 Ir a ver el mensaje que ha puesto Simbos Decirle Reaccionado o algo Decir ahí Yo voy a poner una super reacción Simbos te voy a poner una super reacción En el mensaje que ha puesto Que me gusta mucho Voy a poner una super reacción ahí De la cara del can La cara del can Voy a poner una Dios Que guapo La super reacción También la gente le puede dar click A la super reacción Que no lo sé A ver Aquí Es que la super reacción Es una cosa que te dan en Discord Cuando pagas Vale pues Tienes el Discord de pago Pues te dan super reacciones Dice Cuatro Filólogos catalanes Acaban de morir Dice Caledor Pero perdona Perdona ¿Qué me estás diciendo? Que mi catalán no es bueno Que mi valenciano no es bueno Tú una persona necesita ¿Qué? Siente transportadora Para sacar vapor De baja presión ¿Cómo? No está entrando El vapor de baja presión Aquí ¿Por qué? Va en esta dirección ¿Por qué no entra? Aquí eso está vacío Tío ¿Por qué no entra? A ver Voy a Voy a girarlo Y a volverlo a girar Ahora se ha entrado Hostia Se ha bugeado Giro al giro ¿Vale? Se ha bugeado ¿Y ese bug? Tan re chulón ¿A qué viene? Vale Construcción 4 Ya lo tengo Suministro bajo De madera Y de diésel Me dice que también Porque claro Se habrá vaciado todo Para irse para otro lado Claro, lógicamente Pero bueno Se está haciendo más diésel No pasa nada Y se estará llenando Aquí en el barco Y todo el rollo Vale Vamos a darle un momento Aunque esto se rellene Las turbinas tienen Autobaranceo Activo Sí, sí Lo puse yo Pero ¿Qué tiene que ver eso? ¿Qué tiene que ver eso? El autobalanceo Es para que no gasten infinitamente Sino que gasten en necesidad ¿No? Hay algo ahí Noto una perturbación en la fuerza Con eso Vale Y ahora Voy a traer el azufre Voy a traer el azufre Tengo 360 aquí Yo creo que vamos a sobrar Estoy con 360 de azufre Creo que tengo aquí Taller 2 Vale O entonado Vamos a poner La básica Porque necesito más Muy poco azufre Vale La cosa es que aquí Hay árboles Vale Voy a tener que salir siempre Para la derecha Ojo Cuidado Salir para la derecha Como España Esto es impresionante A ver Voy a poner para acá ¿Por qué sale por fuera? No salgas por fuera No, no, no No, no Eso es Y ahora 2 de altura Por favor 2 de altura Pero estaría genial Que coincidiéramos En tiempo y forma Con esto que hay aquí O sea Podríamos por favor ¿Por qué no coincide? Si el primero coincide ahí Ya todos los demás Deberían coincidir No coinciden Me están intentando Hacer la vida imposible Mira, mira, mira Coincide donde le salen Los pelotas Mira, mira, mira Mira, mira, mira No tiene ningún sentido esto Ahora coincide también Donde le salen Los huevos Nada, nada, nada No coincide No coincide Ahora coinciden 3 Ahora coinciden 2 Ahora coincide Otra cosa rara No sé qué está pasando Tío, ¿esto qué es? O sea Por favor No sé No sé No sé qué está pasando De verdad O sea, este juego Por favor Eso es mirárselo, tío Mirárselo Metérselo por el culo Yo qué sé, tío Haced algo No me hagáis esto, tío No me hagáis esto, tío Más que nada Porque voy a tener que usar Mucha cinta por aquí Y me está tocando la moral El que no puedan atravesar Este es el 1 Este es el 2 2 Que tenga que estar haciendo esto Para que los camiones puedan pasar Esto me parece De verdad Asqueroso El azufre va Aquí, vale Lo voy a meter por aquí en medio Vale Y ahora voy a poner prioridad A esto Estos dos entradas prioritarias ¿Vale? Ahí Esto va a conseguir meter Bueno, vamos a ver cuánto tiene Azufre de buffer Que se paran y dejan de salir vapor Y no dejan salir vapor Dice Zarax Eso es el auto avanzada activo No coinciden Porque la tubería La hiciste De la refinería Por el mar Castillo No coinciden Porque la tubería La hiciste De la refinería Para el mar Y la cinta va en el mar Para la refinería Debería hacerlas todas Al mismo sentido ¿Pero por qué? O sea Si eso da igual Eso tendría que ir por distancia No En línea recta ¿Qué sentido tiene eso, tío? Se supone Que cada Entiendo lo que me estás diciendo ¿Vale? Pero se supone Que más da que la tubería Venga de allá Para acá Que de acá Para allá Se supone que el juego Cada cierta distancia Te pone una tubería ¿Vale? Es como si me dice Que un coche no mide lo mismo Del morro al culo Que del culo al morro ¿Sabes? Las ruedas tienen que estar A la misma distancia Las dos de adelante Las dos de atrás Que las dos de atrás Las dos de adelante Tienen que estar A ciertos puntos ¿Sabes? Si tú construyes un puente Y cada 20 metros Tiene que haber una viga De contención Da igual que empiece De norte a sur Que de sur a norte Cada 20 metros Una viga de contención ¿Sabes? ¿Entiendes lo que te quiero decir? Si yo he marcado Esta viga aquí Digo vale De aquí para allá extiendo Resulta que de aquí a aquí De aquí a aquí No lo respeta De repente aquí más corto Que no sé por qué De repente aquí más corto Pero bueno Creo que esto Lo tienen que revisar Porque esto es importante Para el juego O sea en un juego En el que las torres Hacen que los coches No puedan pasar Esto no es baladí No es decorativo ¿Sabes lo que te quiero decir? Por eso creo que Lo tienen que mirar ¿Vale? Porque empiezan las torres En otros puntos Dice Juan Sí, entiendo Pero en el momento En el que yo hago Que coincida aquí el primero ¿Sabes? Si yo estoy construyendo Una torre Si empiezo aquí ¿Vale? Y hago así Deberían de coincidir todos Pero veis No coinciden ¿Por qué? Porque de repente Este es más grande ¿Sabes? ¿Por qué? Si cuando lo construyo De acá para allá Sí coincide Ahora tampoco coincide Bueno Pues eso ¿Vale? Que... En fin 400 y pico Ah, 588 Madre mía tú Vamos a tener Bien de azufre ahora No os preocupéis Que ahora vamos a tener Pero bien bien de azufre Porque lo es un mago Dice Oscar totalmente Porque son tres espacios Grandes y uno pequeño ¿Y por qué? ¿Cuál es el motivo Para hacer tres espacios Grandes y uno pequeño Si coinciden Si paran en el mismo sitio Coinciden Claro Es por el vano corto Que al hacer al revés No coincide Ya Porque el juego quiere Dice Caledor Esa la cosa ¿Vale? Esa la conclusión A la que tenéis que llegar Tenéis que pensar Que estáis en un juego ¿Vale? No estáis en la vida real Que hay una física Que tiene un sentido ¿Vale? Delta dice Porque patata Claro Ya sabes los cálculos De la máquina Al cambiar el cuadrante Claro Esa la cosa ¿Vale? Esa la conclusión A la que quiero que lleguéis conmigo Yo ya había llegado A esa conclusión De que era porque patata Que lleguéis ¿Vale? Lo que pasa es que Entiendo que el juego Está desarrollándose Y todavía tiene Muchas vueltas que dar Yo creo que en algún momento Corregirán El cómo se ponen los postes O alguna mecánica Para poner postes Que sea más agradable Que esta tortura De ir de uno en uno De uno en uno De uno en uno ¿Vale? Se llama Tower RNG Sí, sí Es para tocar la moneda A los jugadores con TOG Totalmente Totalmente Bueno Vale Pues ya estamos metiendo azufre Mira, mira, mira Mira cómo va esto Uf Qué maravilla Qué maravilla Vale ¿Veis? Y ahí entran por abajo Y este se debe de parar Bueno, no se ha parado en este caso Pero se debería de parar Y aquí van a sacar Fertilizante 2 A tope Van a gastar Fertilizante 1 Y vamos a ser felices Forever Lo que no veo mucho Es ¿Cómo se llama? Petróleo Petróleo está la cosa Cortimer Pero cortimer 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 ¿Y aquí cómo vamos? Aquí vamos Estupendo ¿Qué están echando? Tierra Vale Tierra, bien Que digo A ver si están echando compost Por lo tanto el compost Lo deberemos de quitar de aquí Porque se lo estarán gastando Los muy cabrones Y les voy a decir Que no cojan compost Ya veremos si lo logramos ¿Por qué han venido esta gente aquí? Ah, tienen cloro ¿Por qué tienen cloro? Voy a quitarle el cloro Hostia tú Y se habían quedado Mira, a ver Otra vez Otra vez se han quedado pillados A ver, entiendo que como se tiene Autobalanceo No pasa nada porque se queda así Porque en algún momento Digo yo En algún momento Empezar a arrancar Y meter energía Ya ha arrancado de hecho Y la granja que no puedo almacenar Todas verduras Que me da igual ¿Cómo vamos por cierto De carne y esas cosas? De patata dice que estoy en negativo Bueno, pero estoy en negativo Una leche Si está todo ahí colapsado De soja lo que voy en negativo La soja se produce bastante poco Pero porque estamos produciendo Más comida de animales con patata Que otra cosa Podríamos estar vendiendo pozos Por cierto Las torres de agua Yo hace mucho que no las miro Pero entiendo que está todo bien Si no me hubiera avisado Si, 15.000 Y 15.000 Es que va Va sobrado Va sobrado Vale Podríamos ya hacer el nuevo bus Ahora que hemos ya quitado Todos los problemas Todas las preocupaciones Todas las mierdas O quitamos cosas del bus Para poner otros Buena pregunta Quitamos cosas del bus Para poner otras cosas Pero claro Vaciar un bus No se lo deseo a Naide A Naide Yo estoy por no quitar nada del bus A tomar por culo O sea, te lo digo de verdad Yo haría así Yo haría así Clonaría Y me iría más a gusto Que un arbusto Y más fácil que una perdí Así 3 de distancia creo que es ¿No? ¿Esto qué le pasa? Que tiene silicato Fuera No sé por qué tienen esas cosas ahí Esto tiene 40 Ah, vale Porque están intentando vaciarlo Y claro No llegan a tiempo A cagar La turbina de alta presión Necesita una acción transportada Para sacar vapor Que te calles Madera Fuera Entonces si meto 4 más aquí Que por cierto Esto Quítamelo Quítamelo Aquí no se sabe Qué es lo que vamos a poner Así que esto Reseteámelo Eso es Esto de aquí No debería de estar En principio No ¿Por qué me haces esto? ¿Por qué me odias de esta manera? Ahí estamos No quites nada del bus Que es como la Biblia No se toca Dice cariador Pues ya está Lo tenía claro, ¿no? Uy, espérate, espérate Que tenía que copiar 4 solo Ahí ¿Está coincidiendo? Sí Uf Esto va a ser doloroso, ¿eh? Esto va a ser dolorosillo, ¿eh? Esto es largo, ¿eh? Uf Esto es largo Lo que no sé Si pone más puente O no pone más puente O qué Porque claro Ahora tendría que poner La estructura media De los puentes, claro Esa es dura Que tengo aquí lia Con los puentes, tío Tendría que copiar todo esto A ver Siempre puedo borrar Y poner solamente los puentes O sea que no No es un problema No es un problema No os pongo puente Y en total no se usan A ver Sí que se usan Sobre todo si quiero Seguir rellenando aquí Sí que se usan Sobre todo si quiero Seguir rellenando aquí Ojo con eso, ¿eh? No menospreciamos el uso Del puente Que lo mismo Sí que es interesante De hecho Si hago así Y copio aquí Y hago así A ver Luego quito las cosas Que no son del puente Ey, mira Ni tan mal Lo copio bastante bien Lo copio bastante bien, tíos Es que esto me puede ayudar Para si luego quiero Rellenar por aquí ¿Me entendéis? Solo el puente grande Claro, dice En ese caso Pon puntes ¿Pon puntes? Lo has copiado casi tan bien Como yo con los exámenes de ética Ponlo, ponlo Easy Hay que ampliarlo otra vez Es que yo creo que puede ser Que tenga que poner La segunda parte del puente ¿Vale? Entonces, la del bus Entonces, como es posible Que tenga que poner La segunda parte del bus Como tengan que venir Desde aquí para aquí Y desde el otro lado para acá Van a tardar la puta Entonces, el puente en medio Me viene que te cagas La verdad El puente en medio Me viene que te cagas Yo creo que Yo creo que sí Que lo voy a dejar Yo creo que sí Que lo voy a dejar Entonces Ahora Una vez hecho eso Voy a hacer esto ¿Vale? Ahí estamos Y voy a hacer La primera parte Los puentes Los voy a hacer Simplemente aunque sea Por tenerlo ¿Vale? Ahí No sé si llevarlos Hasta el final ¿Hago la última parte? Supongo que sí Que debería 1, 2, 3 Ahí estamos Pero Ah no Pero no tiene copia o nada Vale, perfecto A ver ¿Cuántas piensas maría tengo? 600 y pico Y de caucho Tengo 600 y pico Vale Vale Y vale Voy a hacerlo de uno en uno ¿Vale? Para no gastarme aquí Todos los días ¡Uf! ¿Se viene? Se puede además Enlazar directamente ¿No? Se puede Enlazar directamente Vale Pues Ya estaría Podemos empezar A Tirar Para delante Los chips Ya tenemos los chips En el bus Siguiente cosa que coger Es piezas Moradas Piezas moradas Que también están aquí Creo Que hacen con chips Y piezas rojas Vale Solamente con dos Es uno de dos Bueno a ver Es tan sencillo Como copiar este ¿Vale? Y luego quitar uno Copiar este Es 1, 2, 3 Pam Quitamos el de arriba 1, 2, 3 Pa 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 Apañado Y quitado Cambiamos la receta Lógicamente Ponemos Las piezas moraditas Que tiene tela Las piezas moraditas Se hacen Muy lenta Y son muy tortuosas Esto fuera Vale Tengo 109 trabajadores ¿No? ¿Puedo aprovechar Para llenar el barco Un segundo y mandarlos a tomar por el culo un poco a ver, por ejemplo aquí son 470, creo que 470 los machacos, y podría llegar hasta aquí porque lo otro sería voy a poder batalla 400, 430 430, bueno vamos a por este de 400 a ver que tiene, hay que coger todas las partes que son del árbol de investigación ¿cuándo toca la próxima hora? el semen, no lo sé, el semen die to die no lo sé el día 45 ¿puede ser? vale, ahora necesito poner microchipes y piezas rojas vale microchipes, las piezas rojas están aquí vale, piezas rojas vale, vale se puede poner línea recta ¿y por qué nunca lo he puesto en línea recta? porque siempre ha subido antes porque siempre intento que esté aquí, eso es se podría haber subido línea recta la verdad y luego el otro es vale, ahí estamos ya lo reviento lo reviento vale porque cada cañón mío tiene 66 y él tiene solamente uno de 66 vale fuera microchip technology genial y 45, 17 ok hola esto es nuevo esta toda esta zona todo esto antes creo que no estaba o sí a ver 600 y pico 990 vale, ya están los de 990 990 990 yo sigo pensando que los de 990 creo que no se pueden derrotar vosotros me habéis dicho que sí pero tendría que mirar luego la verdad es que tengo dudas tengo bastantes dudas vale, descargar tripulación vamos a ver que vayan reparando que bastante tienen vamos a ver por cierto deberíamos de terminar el bus por aquí también intentarlo aunque sea para acumular más piezas 42 es el 42 no el 45 pues el 42 7 por ¿qué? 7 por 5 35 7 por 6 42 7 por 6 42 7 por 7 49 vale pues ahí es cuando toca verdura trisampling no se puede emocionar ah bueno no se puede emocionar trisampling te lo puedes te puedes hacer un yo que sé a ver y vamos a meter chips eso es a ver los chips por favor en vez de estar aquí tiene que estar uno más para acá eso es le doy a control 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 vale y a partir de aquí no tío si lo habéis hecho bien eso es ahora sí vale venga piezas moradas vámonos uff vale ya tengo las piezas moradas y hay que meterlo también en el bus vale vale esto ya está más complicado ahí ahí vale piezas moradas esto para acá esto para acá cuántas piezas amarillas tengo 400 y pico de caucho tengo 500 y pico vale esto ya puedo eso es ya con tanta unidad macho es que ni construyo con los camiones construyo yo solo los camiones que hagan cosas que hagan cosas vale ahí vamos para adentro ya genial primeras piezas moradas lo tenemos hablando de Roma ahora se vendéis si stef ahora se vendéis 7 siestas tú dais stef totalmente vale vale ya estaría míralas míralas las piezas moradas ahora han puesto un rayito encima que bonito el rayito encima que bonito mis piezas moradas vale vale pues hecha las piezas moradas lo próximo sería hacer las piezas rojas ahora voy voy toncelado ahora ya los chips rojos que no los tengo no los tengo los chips rojos no los tengo los chips rojos ah no tengo los chips rojos ¿por qué? porque los chips rojos bueno lo próximo sería ciencia roja vale pero lo próximo sería ciencia roja vamos a ponerlo ahí y paneles solares que no tienen ningún sentido porque no tengo paneles solares no tengo paneles solares no sé cómo hacer paneles solares ¿vale? no sé cómo hacer paneles solares porque ¿cómo hago paneles solares si no tengo paneles solares? ¿la había entendido? necesito paneles solares para hacer paneles solares esto ya lo expliqué el otro día que no entiendo bien esto no sé si está pensado para que con los contratos lo mismo hay un contrato que es paneles solares bueno yo todavía no lo tengo no sé cuál sería entiendo que eso te desbloquea la receta sí pero la ah vale 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 hostia 120 paneles solares 120 paneles solares entiendo que son células solares ¿verdad? no no se llaman paneles solares hay un panel solar y luego están los paneles solares ¿es una mala traducción? ¿serían células solares o algo así? que loco tío me gustaría intentarlo ¿creéis que podríamos hacer algo con paneles solares? nunca lo he puesto pero son baratos dice Jotareo nunca lo he hecho nunca he hecho nada de paneles solares pero podríamos poner aquí en mitad del mar ¿sabéis la propuesta que ha hecho Portugal y otros países de poner embalses ¿vale? con balsas flotando de paneles solares en medio así cubren el agua y está en sombra y no se evapora tanto no se pierde tanta agua y encima todo ese agua que cae a saco encima de los pantanos se recupera en forma de energía ¿no? es un 2x1 ¿no? no es todo bueno porque crea microalgas debajo por la sombra y todo el rollo pero bueno más o menos entendemos que puede tener partes positivas podríamos hacer algo así lo que pasa es que no puede hacer eso encima del agua balsas encima del agua aunque estaría guay que lo incluya al juego pero bueno de momento no fantasía todo pero podríamos podríamos ir tapando ir haciendo paneles solares como vamos tapando y hacer una zona de alimentación solar podría ser gracioso ¿no? voy a ponerla en cola nunca lo he hecho nunca he hecho una partida con paneles solares da muy poca energía ¿no? creo ¿no? da muy poca energía un procedimiento ¿esto qué es? no me dice cuánto da convierte la luz en electricidad sorprendentemente la eficiencia dependerá del solado que esté claro y luego tengo limpiar sonales nivel 1 y limpiar sonales nivel 2 supongo que estos son órdenes de esta de la oficina del capital ¿no? un procedimiento de limpieza exigente para los paneles solares que aumenta su potencia en un 10% complicado yo pongo hacer islas desechos ciudadanos y con algunos ciudadanos con paneles solares encima totalmente vamos a hacer islas con gente que vote cosas que no nos gusten ¿vale? ya tengo esto petado no puede ser ya tengo esto petado claro la cosa es que aquí no se acumula bueno ahora si se está acumulando claro la cosa es que nunca se va a llegar a acumular ¿no gente? eso es una buena cosa si es un movimiento circular nunca llega a acumularse en un en un almacén ¿verdad? si no entra directo al almacén no se acumula claro eso es lo que digo que putada claro ahora me doy cuenta que los almacenes nunca se van a llenar o sea yo que sé por ejemplo este almacén solamente se acumulará si entra más rápido de lo que sale para que se acumule debería entrar más rápido de lo que sale la línea de entrada debería ser más rápida que la que sale es la única forma de que se acumule entonces el vote circular en este juego son los padres se debería se debería se debería de poder hacer una cosa se debería de poder hacer esto y que lo que entre en cinta solamente salga lo que rebose ¿verdad? eso es lo que se debería de poder hacer en este caso se va a llenar solamente el el bus porque claro para que se debería entrar directamente al almacén eso o podríamos hacer un truqui del almendruqui y es hacer aquí la salida de un divisor en todos los almacenes que volviera a conectarlo así entonces la mitad se iría para adelante y la otra mitad volvería y estaría todo el rato entrando aquí cada vez más eso lo llenaría no o si no o si la única forma es que desde el punto que entra hasta que da la vuelta sea más rápido ya está esa es la única forma o pasar un rato lo siguiente que haga un ya eso sí puedes pausar el bus de salida para acumular el producto ¿no? sí pero no puedo estar pausando el bus de salida en todo todo el rato por ejemplo imagínate yo que sé alguno que no esté acumulado yo que sé esto ¿no? las piezas electrónicas si yo quiero que las piezas electrónicas se acumulen ahora yo pauso esto paso a la salida y se empieza a acumular ¿vale? veis que se empieza a acumular pero yo no puedo estar atento a esto y estar pausando la cinta de todos los almacenes que parece que estoy jugando al Simon dice ¿vale? un juego de pausar la cinta para que se vaya acumulando cada vez que se acumule vienen los camiones lo pillan se lo llevan construyen con ellos ¿y ahora qué? produce más duplica dice JREO ¿duplica el qué? si duplica no tiene ningún sentido esta es la putada de que el bus no sea una no se considera almacenaje por ejemplo ¿veis? si yo quiero si yo quiero que se entienda el bueno a ver si actualizo no 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 es que es como os estoy diciendo llegará un momento que aquí se sature ¿veis? que por cierto no sé por qué acaba de pasar esto y nos ha rellenado más aquí hay algo un poco raro la verdad ah no porque esto es la entrada coño no es la salida esta es la salida aunque bueno mira se está frenando espera espera puede que sí funcione porque si se frena y satura se frenará aquí como tiene prioridad tiene prioridad el que entra en la cinta que esto es una cosa que me flipa tiene prioridad el que entra en la cinta entonces está frenando y sí que se llenará el bus ojo no lo tenemos todo perdido no lo tenemos todo perdido vale 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 me quedo más tranquilo al ver esto me quedo más tranquilo porque al entrar en la cinta ¿veis que se frena lo que viene? se frena se frena se frena se frena se frena o está frenando los de atrás por tanto al final si terminas frenándolo todo se frena tanto que estarán entrando en el almacén hola el semen de que yo coma cosas pringosas de ellos si quieres almacén pongo un almacén pequeño en medio del bus en medio del bus hay un cambio de cinta ¿el qué? no se lo hice a propósito hay un cambio de cinta aquí en este que no lo hice a propósito no sé dónde está aquí este cambio de cinta no fue porque lo copié en otro sitio y se ha venido este cambio de cinta puesto aquí ¿veis? pero bueno ahí lo tenemos vale de momento no tengo ninguna ninguna alarma así que vamos a aprovechar vamos a aprovechar este momento para dejarlo por aquí vamos a quedarnos con la visión de nuestro nuevo buque de carga y descarga de azufre gente lo dejamos por aquí besito a todo el mundo nos vemos en el próximo capítulo de Capitán Ofimutre chao ¡Gracias! 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 ¡Gracias!